La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días O sea, mi papá y mi mamá hacían todos los fines de semana un tour con nosotros, con mis hermanos y yo, por Santiago Por este Santiago que el tiempo nos ha llevado a muchos de nosotros a llamarle incluso Santiasco Pero era otro Santiago Siempre íbamos a la plaza de armas y mientras mi madre se alincaba y rezaba Mi papá nos paseaba por el medio de los pilares y nos explicaba cuál era el estilo del pilar que estaba allí Esa pintura que él le había hecho Y una serie de otros datos morales e intelectuales importantes para los niños en formación como nosotros Uno de los lugares donde más íbamos era quizás el lugar más hermoso de Santiago El Parque Forestal Y ahí recuerdo que cerquita detrás del Museo de Villas Artes, lo que hoy día es el Museo de Arte Contemporáneo Tirábamos una vieja frazada que tenía mi madre, una frazada azul con rombos Y sacábamos los huevitos duros, el pan con pantequilla y hacíamos nuestra jornada de picnic Y mientras jugábamos a una pelota y mi madre admiraba los árboles, mi padre sacaba un lápiz, sacaba una hoja y se ponía a dibujar el entorno Yo estoy seguro que más de algunos tienen una historia parecida a esta que les estoy contando Y hoy día quiero cantar esta canción que habla de ese viejo Parque Forestal Que amo profundamente y que amo profundamente gracias a que mis padres me hicieron amar Y en esta hora más, más que nunca quiero cantarle a mis padres Entre tierra y cielo, habitan frondosos los árboles viejos Sorteando estaciones, cambiando colores, guardando recuerdos Me gusta mirarlos, sentirlos cercanos, batiéndose al viento Y bajo el follaje tomarte la mano y pasear en silencio Caen, 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 las hojas que van, cubriendo de otoño todo el sol estará Caen, 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 cuando en la ciudad la tarde se va a ver y un beso me da Entre tierra y cielo, parecen los árboles vivir contentos Sirviendo de asilo a poetas, amantes y niños creciendo El curso del tiempo y un fiel testimonio del tránsito nuestro Se encuentran tallados en la anil corteza que arropa Caen, 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 las hojas que van, cubriendo de otoño todo el sol estará Caen, 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 cuando en la ciudad la tarde se va a ver y un beso me da Entre tierra y cielo, habito aferrado a un puñado de sueños Que trepan los árboles buscando nido entre hojas y leños Que nada los borre, que sigan eternos sombreando veranos Y al pasar los años, convigen aún nuestros besos Ancianos Caen, 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 las hojas que van, cubriendo de otoño todo el forestal Caen, 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 cuando en la ciudad la tarde se va a ver y un beso me da Y un beso me da Un beso me da Un beso me da